La cabeza de Marbella Ángeles Muñoz ha destacado hoy que la Sol Hound Cat 2023 hará de la Costa del Sol un destino más sólido, amplio y unido, y ha anunciado que los 15 campos de gol de la ciudad estarán absolutamente volcados en este evento. La regidora ha participado junto a otras autoridades en el acto de presentación que ha tenido lugar en Puerto Banús de este prestigioso trofeo bianual que enfrenta a los equipos femeninos de jugadoras profesionales de Europa y Estados Unidos y que se celebrará por primera vez en España, que Marbella será una ciudad vertebradora de lo que supone un campeonato de esta magnitud. Muy buenas tardes y bienvenidos al acto de presentación de la Sol Hound Cat 2023. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los aquí presentes su presencia en este acto tan importante para todos nosotros. Y sin más dilación, me dispongo a presentar a las autoridades aquí presentes y que intervendrán en el acto. En primer lugar, don Juan Antonio Marín, vicepresidente y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local de la Junta de Andalucía. Doña María Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella. Don Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga. Don González Cauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golf. Doña Marta Figueras Dotti, presidenta de Ladies European Tour. Don Manuel Cardeña, consejero delegado ejecutivo de Acosol. Don Vicente Rubio, director general de Finca Cortesín. Y Don Iñigo Aramburu, director general de Deporte y Business. A continuación, les voy a dejar con un pequeño vídeo de esta magnífica ciudad de la que nos encontramos, Marbella, un paraíso único en la Costa del Sol. En Andalucía hay un lugar, a orillas del Mediterráneo, donde el sol nunca se esconde. Donde el mar y la montaña se juntan en una simbiosis perfecta. Donde la vida se detiene para hacerte feliz, sin que pierda la capacidad de sorprenderte. Un lugar del sueño para ti. Descubre Marbella. Con seguridad, te enamoras. Tiene la palabra doña María Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y bienvenido. Bienvenidos a este enclave único, donde yo creo que identifica muy bien esa simbiosis de calidad, de excelencia y de deporte. Hoy es un día importantísimo. Un día muy, muy importante para todos los que llevamos mucho tiempo trabajando para que este destino sea el elegido para la celebración de Sassolgen 2023. Y creo que, además, es el destino ideal. Es un destino único, pero es verdad que no ha sido fácil, porque la lucha para poder tener en cada uno de esos magníficos campos de golf que hay en toda Europa en S-2020 ha sido titánica. Y por eso yo hoy aquí quiero agradecer de manera muy, muy especial a todos los que lo han hecho posible. En primer lugar, querido vicepresidente, la Junta de Andalucía se ha volcado contigo a la cabeza, querido Juan, contigo y con todo tu equipo. Yo creo que habéis sido conscientes de la importancia que tenía la celebración de este gran evento, como lo fue para Andalucía la celebración de la Raider en Cádiz. Y que las chicas vengan a jugar esas vamos chicas en España y que se hagan Andalucía creo que ha sido una excelente decisión. Una decisión que ha estado no solamente dirigida por ti y por toda la Junta de Andalucía, sino también por tu secretario general de Turismo, al cual, querido Manuel, yo le agradezco que esté hoy con nosotros. También al director general de Turismo, que nos acompaña, a nuestra delegada, querida Nuria. También, por supuesto, una parte fundamental en toda esta ecuación, a nuestro presidente de la Diputación. Querido Francis, querido Francis, muchas gracias. Muchas gracias por hacer lo posible, por haber tenido tantas reuniones, haberte empeñado tanto, en que esta Solgen tenía que venir a Málaga, a la provincia de Málaga, que es un enclave único para jugar al golf. Muchas gracias a ti, como presidente de la Diputación, pero también como presidente del Patronato de Turismo. Y también, por supuesto, a la parte deportiva, a la parte del golf. Hubiera sido absolutamente imposible si no hubiéramos contado con unos aliados indispensables. A nuestro presidente de la Real Federación de Golf, querido Gonzaga. Por supuesto, también al presidente de nuestra Federación Andaluza, querido Pablo. Y a una presidenta que conoce perfectamente la costa, que conoce perfectamente Marbella, que conoce perfectamente el golf, como es nuestra querida Marta. La presidenta de la Ladies European Tour, que ha tenido mucho que ver también a la hora de decidir ese mejor enclave, que, como decía, ha tenido grandes competidores. Y yo creo que la voz tuya, voz autorizada, primero por saber exactamente lo que está en juego, pero también la trascendencia que tiene el que se pueda celebrar un evento de este tipo, han tenido que ver. Gracias a los patrocinadores, en el caso, por ejemplo, de Acosol, Mancomunidad. Y, por supuesto, también enhorabuena a Casares y a Cortesín. Creo que se merecen, al igual que lo han hecho y han trabajado estrechamente en nuestros campos de golf, se merecen todos los campos de golf de nuestra provincia de Málaga, pero concretamente de esta Costa del Sol, Costa del Golf, que se vuelva a hablar en positivo y que se vuelva a hablar ante esos más de un millón y medio de turistas que anualmente visitan por motivos del golf, justo además en la época donde nosotros tenemos menor ocupación y, por lo tanto, queremos que sea un absoluto reclamo. Creo que estamos ante una oportunidad única y así se tiene que ver. Creo que es un evento que va a trascender más allá de lo meramente deportivo. Creo que vamos a tener la oportunidad de hacer valer nuestra gran oferta complementaria, que lo da nuestro clima. Imagínense, en pleno mes de octubre, la celebración de un evento de esta naturaleza, por la tarde, al aire libre y con este magnífico marco. Pero también nos lo dan nuestros hoteles, nos lo da nuestra capacidad organizativa, nos lo da nuestra oferta complementaria, lo hace posible nuestra gastronomía, nuestro ocio y nuestra cultura. Y tengo que decir desde aquí que lo vamos a hacer con toda la generosidad que se merece un evento así. Creo que todos los que sabemos la importancia que tiene el sector del golf tenemos que estar a la altura de lo que se va a demandar de nosotros. Desde aquí les digo que esta Solheim Cup 2023 hará de la Costa del Sol un destino mucho más sólido, más amplio y más unido. Es por ello, por lo que ya anunció, que los 15 campos de golf existentes en nuestra localidad estarán absolutamente volcados con este gran evento. Y, por supuesto, esta ciudad será una ciudad vertebradora en lo que supone un evento de esta magnitud. Nos volcaremos. Somos una apuesta segura. Todos salimos ganando. Vamos a por ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. A continuación tiene la palabra Doniño Garamburu, director general de Deporte y Business. Querida María Ángeles, José Antonio, Francisco, resto de autoridades, medios de comunicación, señores invitados. Y va a dar las gracias a todo el mundo, pero mejor que María Ángeles no lo voy a hacer. Así que me sumo a las suyas. Daros por agraciados a todos. No terminaríamos nunca. Ya la tenemos aquí. La Solheim Cup por fin está en Marbella. Podemos disfrutarla. Hemos conseguido traer el mayor espectáculo del deporte femenino del mundo. Y aunque el camino ha sido muy largo, ya lo ha contado ella, cuando de verdad empieza todo, es ahora. Traer la Solheim Cup es rematar con éxito un proyecto en el que todas las entidades públicas se han implicado al máximo sin mirar el color político y han tirado hacia adelante con ilusión, con esfuerzo y que representa una grandísima oportunidad para toda la sociedad española. Queremos que todos sientan como suyo el proyecto. El torneo se va a jugar del 18 al 24 de septiembre de 2023 en Finca Cortesín. Pero, como digo, estamos ante la gran oportunidad para todos de volver a poner el golf español en los focos de todo el mundo. Una oportunidad para las jugadoras, tanto las profesionales como las amateurs, para que se motiven, para que entrenen más que nunca, para entrar en ese equipo de la Solheim Cup o en el de la Junior Solheim Cup, que también se va a jugar aquí. Que los campos se impliquen y lo consideren como la herramienta ideal para volver a recuperar todos esos turistas que con la crisis han dejado de venir, es el momento ideal para aprovechar esto y que vuelvan a conocer todos estos campos que de arriba a abajo riegan esta Costa del Sol y que tienen un nivel magnífico. Para los aficionados, para que lo vivan con pasión, va a ser un evento que probablemente los que ya somos mayorcitos no volvamos a ver por aquí. Es la ocasión ideal para acercarse y ver lo que es la Solheim Cup. Para toda la sociedad, para que lo perciba como un vehículo ideal para transmitir la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, las bases imprescindibles que son el deporte femenino. Por supuesto a las empresas, para que alineen su discurso con los hechos, para que hagan lo que dicen que hacen y participen en un acontecimiento internacional de primer nivel. Vamos a generar oportunidades de empleo para los empresarios de Marbella, Benavís, para toda la Costa del Sol, especialmente en el ámbito de la hostelería, donde sin ningún lugar a dudas somos los mejores del mundo. Y patrocinadores, muy atentos, no hay en el mundo del deporte mejor acción de marketing que el gol femenino. Tiene una inversión muy baja, un retorno enorme y esta Solheim Cup es la gran oportunidad para estar ahí. Mi teléfono va a estar disponible. En resumidas cuentas, la Solheim Cup trasciende del ámbito deportivo y deja un legado histórico en la Costa del Sol. Hablaba María Ángeles de oportunidades. Si una persona ha sabido aprovechar las oportunidades en su vida a base de trabajo, de esfuerzo o de profesionalidad, esa es, entre otras, Azahara Muñoz. Hola a todos, soy Azahara y, bueno, quería mandaros un mensaje primero para deciros lo feliz que estoy de que la Solheim venga a mi casa, a Marbella, a la Costa del Sol, y que estoy súper orgullosa de que Andalucía vuelva a ser el escaparate del golf mundial. Me encanta la elección de Finca Cortesín. Es un campazo, he tenido la suerte de jugarlo varias veces y un campo de ese calibre, unido a la marca de Marbella, tiene muchísima fuerza para el turismo de golf. No sabéis de verdad las ganas que tengo de que el mundo entero vea la suerte que tengo de ser de un sitio tan maravilloso. Daros las gracias a todas las instituciones que os habéis volcado para hacer este torneo posible. Sé que hay muchísimo trabajo detrás de un torneo tan importante como este, pero yo personalmente os estoy súper agradecida. No hay un torneo que me guste más. La Solheim es un torneo increíble. Es el torneo que más emociones me ha dado, más momentos felices me ha dado. Y os aseguro que a mí no me gusta ponerme objetivos a largo plazo, pero estar ahí en el 2023 ahora mismo es mi objetivo principal. Y os prometo que voy a entrenar durísimo para poder estar ahí y representar a Europa de nuevo. Así que os estoy muy agradecida. Os mando un beso enorme a todos, a cuidaros mucho y ¡vamos, girls! ¡Qué maravilla, embajadora, tiene esta tierra! Bueno, ahora es el turno de conocer un poco más la sede de esta Solheim Cup 2023. Uno de los mejores campos de Europa y recientemente galordenado como mejor resort de España y Portugal. Finca Cortesín. Con todos ustedes, Vicente Rubio, director general de Finca Cortesín. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y gracias por acudir a esta presentación de la Solheim Cup 2023. Lo primero que quería hacer en mi intervención es felicitar a Deporte y Business por haber conseguido unir todos estos apoyos que ha recibido la Solheim Cup y ser capaz de traerlas a España, a la Costa del Sol y a Andalucía. A su vez, quisiera felicitar a la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Marbella, Ayuntamiento de Benavis, Ayuntamiento de Casares, a COSOL y Turismo de la Costa del Sol por haber tenido la visión, haberse puesto en valor lo que representa una competición de esta envergadura para la Costa del Sol, máximo en estos tiempos donde el sector turístico está sufriendo grandes penurias y creo que estaba necesitado este tipo de iniciativas. Felicidades a todos por lo que habéis conseguido. También me gustaría agradecer al Ladies European Tour el hecho de habernos elegido como sede. Es para nosotros un gran reto y un compromiso, aparte de una responsabilidad. Una responsabilidad que creo que cumpliremos sobradamente, ya que siempre en Finca Cortesín hemos tenido el compromiso con la excelencia. Siempre hemos intentado estar a la vanguardia, tanto en el mundo de los hoteles como del golf. Hemos siempre mejorado lo que teníamos. No nos conformamos con la experiencia que tuvimos de los Volvo World Match Play. Fueron tres años, 9, 11 y 12, donde tuvimos a los mejores jugadores del mundo jugando en el mismo formato que se va a jugar esta competición. Hemos hecho innumerables mejoras, como se ha podido ver en el vídeo, dentro de lo que es el campo. Somos el primer campo de España y del sur de Europa con grines de bermuda. Eses grines de bermuda lo que permiten es una especie de césped que es mucho más o mucho menos agresiva con el medio ambiente. También permite ser regada con agua reciclada o agua regenerada, lo cual siempre es una virtud. Y además ahonda mucho en el compromiso que tiene Finca Cortesín con todo lo que es la sostenibilidad. Para nosotros el albergar la Solgen Camp realmente es un deseo, ha sido un sueño. Creemos que nada más importante que la Solgen Camp podía haberse traído a la Costa del Sol en estos momentos. Abrimos también, gracias al Lady European Tour, un capítulo de la historia del golf en España y un gran capítulo de la historia del golf femenino en España. Y entonces nos sentimos muy afortunados de haber sido elegidos. Creemos que no vamos a excepcionar a nadie, puesto que tenemos el convencimiento de que seremos la sede ideal para este evento. Muchas gracias a todos. Como bien ha dicho Vicente, Finca Cortesín está regado al 100% con agua reciclada y eso es gracias a COSOL. En tu golpe perfecto, cuidas cada detalle. En nuestros campos, cuidamos cada gota de agua. A COSOL solo riega con agua reciclada, 100% reciclada, sin desperdiciar ni una gota de agua potable. Campos verdes con conciencia verde. Es un mensaje de ACOSOL. Con todos ustedes, don Manuel Cardeña, consejero delegado ejecutivo de ACOSOL. Buenas tardes a todos, alcaldesa, jefa, consejero, presidente de Diputación, presidente de la Federación Española, presidente de la Federación Andaluza, Ley de Europea Antur. La verdad es que yo tengo que empezar dando las gracias. Dando las gracias por hacerme formar parte de un equipo de personas que allá por 2017, después de un Open de España, en Guadalmina, soñamos con traer la SOLGEN. Ese equipo de personas no solo ha traído la SOLGEN a la Costa del Sol, sino que me ha enseñado el valor que tiene esta industria del golf para toda la Costa del Sol, la riqueza y empleo que genera, y también me ha hecho que me enamore de este deporte y amenazo con seguir rompiendo campos allá donde vaya. Deciros también que te voy a dar las gracias a ACOSOL, al Consejo de Administración, a la antigua presidenta que está aquí, a todos los vocales de la Asamblea por acompañarme en este sueño, en reunión tras reunión, patrocinio por patrocinio. Yo siempre he tenido detrás mía a todos esos ayuntamientos, a todos esos miembros de la Asamblea que apoyaban también esta ilusión de traer el mayor evento de deporte femenino a la Costa del Sol. Y al final es un campo elegido, Vicente, un campo 100% ACOSOL, 100% AGUA REGENERADA, no se ría con otro suministro que no sea el AGUA REGENERADA. Es un campo que sigue innovando, como decía Vicente, para que se ahorre en el consumo de agua y tengamos una hierba que pueda ser muy sostenible. Es nuestro abanderado en el uso del AGUA REGENERADA y ahora también va a ser el abanderado de la SOLGENCAP, con lo cual estamos muy orgullosos. Estamos convencidos de ACOSOL, que la SOLGENCAP 2023 va a ser el impulso de que el golf, que el mundo del golf necesita para seguir adelante, vamos a volver a conseguir un referente, así que vamos entre todos a conseguirlo, con mucho esfuerzo, con mucha ilusión y con el mejor destino turístico de golf del mundo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de golf y quiero que estéis muy atentos a las cifras que vais a ver a continuación y que demuestran la importancia que tiene este deporte para España. En el golf lo que cuenta son los números. Por eso el Instituto de Empresa ha realizado un exhaustivo estudio para medir con objetividad la importancia del sector en España. Vamos al grano. El golf es un motor turístico en España que atrae 1,2 millones de turistas cada año y que reporta importantes beneficios a otros sectores que reciben 7 de cada 8 euros generados. Un turista de calidad que gasta más durante estancias más alargadas y que desestacionaliza el turismo, ya que su temporada alta es en primavera y otoño. La facturación total alcanza los 12.769 millones de euros, generando 121.393 puestos de trabajo directos o indirectos. Empleo de calidad, con prácticamente la totalidad de los trabajadores de los campos a jornada completa y con contratos indefinidos. 283.000 golfistas extranjeros se alojan en una vivienda de su propiedad. Por tanto, el golf actúa también como propulsor de la inversión inmobiliaria, fidelizando al turista y aportando un gasto anual recurrente. El golf es totalmente sostenible, está comprometido con el medio ambiente y es seguro frente al COVID-19. El 88% de los campos riega con sistemas de ahorro y el 70% con agua reciclada. Números que hablan por sí solos y que ofrecen una visión realista y estimulante sobre cómo el golf actúa como impulsor de la actividad económica del país. Es espectacular y estoy seguro de que en 2023 estas cifras se habrán multiplicado. Y si alguien representa en España el golf, es el presidente de la Real Federación Española de Golf, González Cauriaza. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, alcaldesa, vicepresidente de la Junta y el resto de autoridades. Yo me uno a los agradecimientos que se han ido produciendo por los anteriores interlocutores. Sí me gustaría remarcar, como ha dicho Vicente, que Deporte y Business con Íñigo y Alicia han conseguido poner todas esas piezas y todas esas instituciones juntas y con un final feliz. Fue emocionantísimo cuando Marta Figueras, presidenta de Atlet, anunció la semana pasada que España era la elegida y dentro de España finca Cortesín. Yo creo que, Marta, yo creo que acertaste y muchísimas gracias por ese magnífico anuncio. Bueno, yo creo que es buenísimo para dos cosas, para el deporte y para la sociedad. Para el deporte, evidentemente, el golf femenino es lo más importante. El golf femenino yo creo que es un final feliz de un golf femenino español. Hay que recordar que tuvimos 20 años en una presidenta, presidenta que hizo muchísimo por el golf y hizo muchísimo por el golf femenino. Es muy curioso cuando me preguntan el presupuesto de la Federación Española de Golf, pero en el mundo amateur hay años que es ligeramente mayor el femenino. Hay 100.000 jugadoras en España, tenemos grandísimas campeonas. Recuerdo que ha habido un momento que en la Solgencamp hubo tres españolas y normalmente hay siempre dos. Y luego tenemos que es bueno para la sociedad. Ya lo habéis repetido muchísimos, pero efectivamente nos vuelve a dar la oportunidad de estar en cientos de millones de casas en las que les enseñamos nuestras infraestructuras, nuestros campos de golf, les enseñamos la oferta cultural, la oferta gastronómica que tenemos. Y eso es una oportunidad única y mucho más en este momento. Yo creo que nos tiene que ayudar a empezar el resurgimiento de nuestro turismo de golf desde ya. Yo creo que empecemos a trabajar desde ya porque esto nos lo va a acelerar. Y luego, por último, me gustaría decir algo, ya que hemos puesto el vídeo, que efectivamente es algo que sabíamos, pero que hemos querido comprobar con un estudio aséptico completamente, con el Instituto de Empresa, comprobar que era así. Y entonces, ¿qué nos ha confirmado? Pues lo que yo creo que ya sabíamos, que el golf es un deporte maravilloso con muchos valores, pero que al mismo tiempo es turismo, economía, creación de puestos de trabajo, salud. Hay estudios que dicen que viven mínimo cinco años más y en mejores condiciones los golfistas. Y luego, sostenibilidad. Ya ha hablado Vicente en su caso, ya ha hablado alguien más, algún ponente más, Manolo también lo ha citado. El golf es sostenible. Ha habido un campo de golf que se ha hecho en Toledo provincia que ha plantado 4.000 árboles. Yo no sé quién planta más de 4.000 árboles o quién ha plantado 4.000 árboles alguna vez en un solo campo de golf. Y luego, por lo que hablábamos del agua reciclada, pues que es un beneficio para la sociedad y también los hábitats que crean. Nosotros, en el Centro Nacional, que era un basurero, ahora hay patos, ocas, y no los he puesto yo, os lo prometo, y tortugas, y aves, etcétera. Y crea un hábitat para flora y para la fauna. O sea que todo eso es el golf y esperemos que la Solheim nos permita, pues que la gente sea capaz de entenderlo y creérselo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gonzaga. Ahora, no les voy a pedir que se pongan de pie, pero casi. Sí que les voy a pedir que me acompañen a cruzar el Atlántico, porque es una persona muy especial que nos ha dejado un mensaje. Carlota Zieganda. Muy buenas a todos. Aquí Carlota Zieganda. Deciros que estoy muy feliz de que la Solheim venga a España en el 2023. Quería dar las gracias a todas las empresas, todas las instituciones y toda la gente que se ha volcado con este proyecto, sobre todo a Alicia y Íñigo Deporte en Business. Sé lo mucho que habéis trabajado para que el deporte femenino, el golf, venga a España. Y nada, estoy muy feliz de que esto sea una realidad. Ojalá pueda estar en ese equipo y que sobre todo gane Europa esa Solheim en España, que seguro que va a ser una semana inolvidable. Así que nada, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Y tenemos esta tarde con nosotros a la máxima representante del Ladies European Tour, con todos ustedes su presidenta, Marta Figueras Dotti. Buenas tardes. Bueno, alcaldesa, vicepresidente de Turismo de Andalucía, todas las autoridades, por supuesto, me sumo, multiplicado por mil, a todos los agradecimientos que se han expresado anteriormente. Para mí hoy es, bueno, hoy quizás diría esta semana es un momento histórico, sobre todo desde el Ladies European Tour. La Solheim finalmente ha venido a España. Quiero agradecer a todos aquellos que han trabajado, sobre todo en silencio, por detrás de discusiones y negociaciones, haciendo mucha fuerza para que esto sucediera. Por supuesto, Vicente, es un placer volver a tu magnífico campo. Gracias por aceptar este reto. No tengo ninguna duda de que va a superar todas las expectativas que tenemos. Tengo que agradecer, por supuesto, a la Federación Española de Golf, también por apoyar todo este proyecto del deporte femenino, como ha explicado Gonzaga. El golf femenino a niveles nacionales es importantísimo, ya no digamos a nivel mundial. DeportiBusiness, pues me podría aquí quedar un montón de tiempo explicando todas las cosas de DeportiBusiness. Sé que han sido, tienen una pasión y una dedicación al golf femenino absolutamente inimaginable y no se le puede, incomparable con nadie. Llevan muchos años trabajando solos conmigo a nivel personal y con el LED defendiendo el golf femenino español. Sé que han sido momentos muy difíciles. El LED ha pasado por grandes cambios en los últimos dos años. Tengo que agradecerles la constancia, la perseverancia y la paciencia que han tenido que tener, sobre todo como buen vasco, en momentos de cambio brutal para nosotros. Estamos todos muy contentos de que haya llegado aquí, por supuesto. Y a nivel personal, pues no os puedo decir lo que significa. También tengo que decir que se me ha visto el plumero durante varios años o varios meses, porque claro, yo siempre empujaba para mi gran país, quería que fuera aquí y al final se notaba, con lo cual, bueno, pero lo hemos conseguido. A nivel personal creo que hemos conseguido, como he dicho antes, algo absolutamente histórico. Estoy tremendamente feliz, multiplicado por mil también. Creo que es el momento de que todos nosotros trabajemos muy unidamente para que la experiencia de la Solheim Cup del 23 sea la mejor experiencia vivida por todos. Desde el LED quiero expresar nuestra disponibilidad para todo lo que necesiten en todas las, tanto Deporte y Business como la Federación Española y la Federación Andaluza, por cierto, Pablo Mansilla, que es uno de los que han trabajado muy en silencio, pero muy fuerte. Y nada, solamente puedo decir que respiro mucho más tranquila porque la Solheim Cup está en España. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. En España tenemos lugares con encanto y este en el que nos encontramos seguramente sea el más especial. Costa del Sol. La Costa del Sol. Ya has escuchado todo lo que está, ¿verdad? Y aunque siempre hay algo nuevo para descubrir, probablemente se sienta que lo conoces muy bien. Eso es por lo que no vamos a dudar de cómo maravillan las costumbres y becasas son. Por lo que no vamos a dudar de cómo el sol siempre se sienta. Y no vamos a dudar de cómo el sol siempre se sienta. Y no vamos a dudar de la clima, las atractiones y servicios, y toda la deliciosa mediterránea cuisina que puedes disfrutar. Y ya hemos conocido nuestros embajadores. Y también sabemos que tenemos los mejores profesionales con décadas de experiencia, providing attentive service that will meet your every need or whim. Now is the time to overcome challenges. We always have, and we always will, together. We've been taking care of each other for decades, and that's the way it's going to continue. As you already know, our infrastructure and connections are some of the best in Europe, making us easy to reach, and easy to choose as your favorite golf destination. You've heard time and again that the Costa del Sol is the leading destination for a golf break anywhere in Southern Europe. Don't just take our word for it. Rediscover it for yourself. Stroke after stroke, hole after hole, course after course. And since you'll struggle to play the over 70 golf courses on the Costa del Sol in just one visit, you've got the perfect excuse to come back. We've known each other for a long time. We are amigos. There's a place in the heart of the Costa del Sol for every country. You'll feel the warmth of the welcome as soon as you arrive. Feel, enjoy, live, La Costa del Sol, La Costa del Golf. Now, more than ever. Toma la palabra don Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga y presidente de Turismo y Planificación de Costa del Sol. Muy buenas tardes. De verdad que no sé cómo expresar las emociones que me invaden en el día de hoy, porque cuando hay tanto trabajo, tantos meses, incluso años, ¿no?, de esfuerzo y de coordinación entre distintas administraciones, entidades y personas para conseguir lo que hoy estamos anunciando aquí, que la SOGEINCAP viene a España por primera vez en la historia y a la Costa del Sol, a la provincia de Málaga, pues esa satisfacción me embarga, de verdad. Ahí hubiese sido una gran decepción, si no hubiésemos conseguido en el último esfuerzo conseguir que venga la SOGEINCAP a la provincia de Málaga. Así que yo, palabras de agradecimiento. Se han dicho yo que hay muchas cosas que no quiero repetir, ¿no? Y hay una persona que ha luchado muchísimo, muchísimo por ello, que ha sido a Íñigo. A Íñigo hay que darle un fuerte aplauso porque ha hecho que no se desfallezca en la tarea diaria para conseguir este objetivo. Así que yo le pido un fuerte aplauso a Íñigo y su trabajo que ha realizado. Y, por supuesto, a todas las entidades alcaldesas, al Ayuntamiento de Marbella, a la Junta de Andalucía, a Ladies European Tour, a Marta, a Fica Cortesín, pero aquí se va a jugar, no en la Fica Cortesín, esa gran competición, se va a jugar en toda la provincia de Málaga, en toda Andalucía, porque esto va a irradiar sinergia, economía, empleo, ocupación hotelera en toda Andalucía, no solo en la provincia de Málaga. Por eso es un día de gran satisfacción. También a la Federación Española de Gol, a la Andaluza, pero todos, todos hemos colaborado, al alcalde de Casares, enhorabuena también por esa iniciativa, y, evidentemente, a la Diputación Provincial de Málaga, Guía Turismo, Costa del Sol, a Marga, a la vicepresidenta y consejera delegada, con todo su equipo. Ha sido un esfuerzo ímprobo, ¿no? Pero, bueno, hoy estamos aquí para, bueno, para anunciar esa satisfacción y la provincia, en el 2023, se va a llenar de uno de los segmentos más importantes para la Costa del Sol. Estamos en el momento de una temporada alta, el golf rompe la estacionalidad de nuestra provincia, de la Costa del Sol, genera muchísimo empleo, esos 114.000 familias que viven del turismo, gran parte los genera el segmento de golf, es un turista, y, sobre todo, el golf femenino, que decide mucho a la hora de elegir las vacaciones, de ir al destino turístico, la mujer golfista elige y decide, es importantísimo, y, sobre todo, no solo viene a jugar al golf, sino luego tiene una actividad complementaria importantísima, el spa, compra, gastronomía, cultura, y eso es importante para la Diputación Provincial, para Costa del Sol, y por eso potenciamos todos los eventos de golf relacionados con el golf femenino durante todo el año, el Open Femenino de Golf, tiene prácticamente su casa permanente en la Costa del Sol, y distintas iniciativas que hacemos durante todo el año, y gracias al sector, porque lo estamos haciendo muy bien, en el 2019 fuimos declarados como el mejor destino de golf de Europa, y eso es gracias a las fantásticas instalaciones de golf que tenemos en la Costa del Sol, y al esfuerzo diario que se hace, no es solo generación de empleo, sino protección medioambiental, cuando los ecologistas dicen que el golf no cuida del medioambiente, es un graso error, y el desconocimiento de lo que supone un campo de golf para la provincia, de la protección medioambiental de todo su entorno, así que, enhorabuena a todos, enhorabuena, y yo hace un año, en septiembre del año pasado, en esas tierras de Escocia, disfruté enormemente con el torneo, el equipo europeo se trajo la Sol GK para Europa, y estoy convencido que el 2023 vamos a superar esas expectativas que se hicieron el año pasado, y la Copa se va a quedar, estoy convencido, aquí, en España, en la Costa del Sol. Enhorabuena a todos. Muchas gracias, don Francisco. Si hoy estamos aquí, es gracias a los patrocinadores, y si hay un patrocinador que destaca en el golf nacional e internacional desde hace décadas, ese es Andalucía. y si hay un patrocinador que destaca en la costa ¡Gracias por ver el video! Tenemos el privilegio de contar hoy con el vicepresidente y consejero de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local de la Junta de Andalucía. Con todos ustedes, don Juan Antonio Marín. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. La alcaldesa, muchísimas gracias por tu hospitalidad, como siempre, en esta maravillosa ciudad. Alcalde de Casares, enhorabuena, felicidades. Por supuesto, al resto de autoridades, al presidente de la Diputación Provincial, Francis, enhorabuena, por supuesto, porque evidentemente la Costa del Sol hoy vuelve a ser un referente a nivel internacional, ya lo es siempre, pero hoy todavía mucho más con esta presentación de la Solgen Cup 2023. Gracias a todos los que habéis sido responsables de que afortunadamente este día estemos celebrando aquí en Marbella este maravilloso acto. Así que, Íñigo, presidente de la Federación Española de Golf, Marta, muchísimas gracias por tu pasión y tu ilusión, por que España fuera sede de la Solgen y que afortunadamente haya sido finalmente designado, en este caso, esta maravillosa tierra en la que nos encontramos hoy. Y al resto de autoridades, también saludar al secretario general del Deporte, que nos acompaña hoy, por supuesto, y a todo el equipo de la Federación Andaluza de Golf y de la Consejería de Turismo. Creo que hoy estamos de enhorabuena, porque podemos soñar las cosas, pero si detrás de ese sueño no hay trabajo es muy difícil de poder conseguirlo, ¿no? Y creo que esto ha sido un sueño colectivo y tenemos por delante todos un magnífico reto, que vamos a superar con creces. Andalucía hace ya mucho tiempo que lo está demostrando, pero quizás más ahora que nunca, en un momento como el que nos encontramos, tan difícil, estamos demostrando que somos capaces de organizar cualquier evento a nivel internacional que realmente se nos ponga por delante. Somos gente dispuesta a darlo todo, porque tenemos esa pasión, esa ilusión que nos mueve, y creo que ha sido un acierto, pero además sin ningún género de duda, que finalmente Lady Gris Open Tour y además de todas las instituciones que lo han hecho posible hayan confiado en esta tierra. Estoy convencido de que la Solgen no vamos a tener que esperar al 2023, no, ha empezado ya. Y a partir de hoy nos ponemos por delante un trabajo que tenemos que volver a demostrar que cuando nos ponemos todos a trabajar en la misma dirección, realmente esta tierra es imparable. Estoy convencido de que traerá mucho bienestar, mucho empleo, como decía el presidente de la Diputación, pero sobre todo nos tenemos que sentir orgullosos. Orgullosos de que una vez más, en esta maravillosa tierra que es Andalucía, vamos a tener a la élite del golf mundial femenino. Y creo que eso es un paso adelante muy importante cuando hablamos de una comunidad autónoma que más allá de las cifras, más allá de los 114 campos de golf que tenemos en nuestra comunidad autónoma, de esos casi 13.000 millones de euros que aporta el golf a nuestro Producto Interior Bruto, más allá de todas esas cuestiones, por encima de todo, está la capacidad de organizar, la capacidad de demostrar que realmente aquí, en esta maravillosa tierra, podemos hacer las cosas muy bien. Y eso gracias a todos vosotros y a todas vosotras. Así que no tengo palabras de agradecimiento en nombre del Gobierno de la Junta de Andalucía, porque este fue un sueño que muchos soñaron antes, incluso de que nosotros llegáramos al Gobierno, pero que afortunadamente en estos dos últimos años se ha trabajado en silencio, con mucha constancia, haciendo las cosas muy bien. Y hoy podemos decir, afortunadamente, que vamos a disfrutar del mejor golf femenino del mundo, no solamente en el 2023, sino yo espero que muchos años más. Así que felicidades, en nombre del Gobierno de la Junta de Andalucía, de verdad, de corazón, y vamos a disfrutar, porque sin lugar a dudas nos quedan unos años por delante apasionantes. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Muchas gracias a todos y, como dice don Juan Antonio, tenemos por delante tres años muy apasionantes hasta llegar a la Solgen Cup 2023.